y bueno acá nos estamos dirigiendo a manteca cerca esto aquí en california y aprovechando la vista ya casi nos chocamos con el otro carro pero no importa porque aladino no durmió ayer en la noche bueno chicos aquí nos estamos nos estamos convenciendo porque nuestro chauffeur está casi por chocar porque con esos lentes pues parecen astronómicos hola mi gentita aquí este exhibiendo nuestro nuevo look parecemos este extraterrestre pero no se equivoque no somos el grupo leo estamos dirigiéndonos a manteca cerca de estocto aquí en california y después de un mes sin poder haber trabajado pero miren como que no hay misiones estamos ya los live no hay live no hay nada cuantos vistes tenemos? tenemos unos 480 vistes pero lo bueno es que sigamos reproduciendo el video si 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 mas que nada ayer me quedo para hacer unos 380 pero ya estamos mejorando estamos aquí en manteca y estamos inaugurando por primera vez la puerta la puerta si esa puerta que me tenia loco que no lo podia abrir que tenia que meterle el bolto para poderlo abrir ni los ladrones podian robarse nada no ahora si se abrio es una magia de galadino asi apareces un marciano toda esta gentita de Oaxaca un fuerte abrazo estamos en el audicio aqui estamos iniciando como dices? te estamos iniciando aqui esta el ladino haciendo maravillas con la musica con la gente de Oaxaca provecho saluda paisano saluda saluda paisano saluda saluda paisano saluda saluda paisano saluda paisano saluda y el día de hoy estamos muy contentos ya que con nuestra adrenalina y con Aladino hemos llenado todo este hábito no es de salud, está lleno, crece que con la maravilla de la laparita es bien fácil Aladino mete su dedo aquí y se prende la lucecita y ahora se cree ultra 7 un niño voy a aparecer por ahí yo yo me mando a ti yo yo me mando a ti 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 soy acelerado yo a veces calmaro un salón no verón, un salón de unirra y la izquierda con voy, tal vez este terreno, en un ojo para tierra, cuando acerco no. Me llamando de mi hermano, me he entregado al aire infernal del macho. Me gusta vivir a mi manera, me pega de una mancha borrachera, me gusta vacilar a las bebidas y pisar con buchanita, le canta la vida de ti. Solo voy a llevar a palo, me llaman y galón. Vamos a dar un fuerte y caloroso aplauso a nuestras festejadas esta tarde ¿Dónde están en este de Joaquín esta noche? ¡Qué maravilloso vinieron esta noche! ¿Vamos a bailar, carnal? ¡Qué maravilloso! Y ahora sí, chicas, vamos a ir a las chicas del color Ustedes dos, vengan que... Y vamos jalando a toda esa gente bonita que está cercada y la que cruzó las piernas primero, me la traen para acá Venga para acá Venga para acá Venga, vamos a bailar chiquititas ¿Me da el permiso de bailar? También, sí, también, vente ¡Que se venga la parejota! ¡Que se venga la parejota! Y también, usted, por andarse riendo ¡Venganse a bailar! ¡Venganse a bailar! ¡No me gusta acá bailar! ¡Venganse a bailar! ¡Venganse a bailar! ¡En警 joven apple ¡Venganse para acá! Tráiganla a la princesa Este, usted, pero es ahí al pastel hombre y vamos haciendo ese círculo grande Vamos haciendo el círculo más grande el de la cola larga se que es hombre hay que bajar la panza vengan a bailar andamos a bailar muchachón cuidado con la cadena y vamos haciendo el título más grande y donde están los papás y los padrinos y donde están las chicas del coro y vamos siguiendo a las chicas del coro así que quiero ese grito de la gente de Oaxaca y como se baila esta noche vente a bailar y te voy a dar un par traigas a la calle también vengas y yo te vengo a bailar y este es tuyo y donde están papás esta noche y vamos haciendo el círculo más grande y donde están las chicas del coro y vamos haciendo más rápido y cuando yo les diga vuelta se van a dar la vuelta venta y quisiera oír que paso, que paso ya no lo tomen ya no tomen venta, venta, venta es el grito de la gente de Oaxaca esta noche ¡Eso! ¿Qué es la mujer que me contite para ver? ¿Y dónde está la gente, Junos attacker? Bueno. ¡Alegría! D.J. Leo ¡Es Álvaro Carrillo! ¡De un paisano! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate la mamá! Bonito Pino Tepa, yo soy completo y te estoy cantando Porque nací en tus sueños la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepa, yo soy completo y te estoy cantando Porque nací en tus sueños la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa Y un saludo para los de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca ¡Ándate Benito! Costa Provincial, tú eres mutada de Costa Chica ¿Y dónde está el palino Luis esta noche? ¡Ahí tenemos al palino Luis esta noche y a la madrina! ¡Ahí está el palino Luis esta noche! ¡Vamos! 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 Haciendo A Nuestra Navidad Juanana por eso que no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa Me gustan tus mujeres y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa Y los jueguitos de la leche Los quieren mamar parados Son los de los jueves 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 ¡Gracias!